Esta historia cuenta acerca de un niño pastor. David era un pequeño pastor que cuidaba a las ovejas en el campo. David amaba a Dios y Dios siempre lo cuidaba. Un día, mientras David, el pequeño pastor, cuidaba del rebaño, apareció un león que quería atacar a las ovejas y comérselas. Pero como David era muy valiente, enfrentó y luchó con el león. Para que éste no le haga ningún daño a ninguna de sus ovejitas. Y el león murió. Así fue como Dios le dio la fuerza para que David pudiera matar a este león con sus propias manos. Un tiempo después, el pueblo de Israel, el pueblo al que pertenecía David, estaba enfrentado en una guerra con el pueblo filisteo. Ellos eran muy enemigos. Entonces, decidieron enfrentar solo un guerrero de cada pueblo. Y el que venciera, ganaba la guerra. Los filisteos buscaron a su guerrero más fuerte, más valiente y más gigante de todos. Yo soy Goliath, el más grande de los filisteos. ¿Quién se atreve a enfrentarme? Puedo vencer a cualquiera de sus ejércitos, porque el dios de los israelitas es débil. Esto causaba mucho miedo en los guerreros de Israel. Entonces David, al oír las palabras del gigante, decidió luchar contra él. David confiaba en Dios y esperaba que Dios le dé la victoria en ese momento. Pero lo único que David tenía, era solo una onda en su mano y cinco piedritas en su bolsillo. A diferencia de Goliath, que tenía lanza, escudo, casco y todo su cuerpo cubierto de armadura para protegerse. Todos pensaban que era muy difícil vencerlo. Al ver Goliath, que David se acercaba para enfrentarlo, empezó a reírse. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Los israelistas envían a sus niños a pelear? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es lo que crees? ¿Que soy un perro que saldré corriendo porque vienes con un palo? ¡Ja, ja, 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 ja! Ven a mí, pequeño, te venceré y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Tú vienes a mí con lanza y espada, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová y los ejércitos. Dios te entregará en mis manos hoy. Y cuando el filisteo comenzó a caminar hacia David, éste tomó una piedrita y la puso en su onda. La giró, giró y giró con mucha fuerza. Y la lanzó y la lanzó y esta piedra le dio justo, justo en la frente del gigantesco. Y éste cayó al piso, derrotado. Y así fue como David, el pequeño pastor, venció al gigantesco Goliath. El pueblo de los filisteos, al ver que Goliath había sido derrotado, huyeron con mucho miedo. Y así fue como Dios le dio la victoria al pueblo de Israel, por medio de la mano de David, el pequeño pastor. ¡Gracias! ¡Gracias!